En la Asamblea Nacional por fin se obtuvo un digesto ambiental, sin embargo no se tomó en cuenta la participación ciudadana, asegura Raomir Manzanares, de jóvenes ambientalistas. Este año la Asamblea Nacional logró avanzar, presentar al pueblo de Nicaragua leyes importantes, primero tenemos el digesto ambiental, el cual logró salir este año, lamentablemente y lo hemos manifestado nosotros, es una actividad de recopilación de leyes, revisión y puesta en marcha de leyes que deben de estar vigentes, pero lamentablemente se tomaron cuatro años estudiando, revisando, sin consultar, pero al fin tenemos el digesto ambiental. Seguidamente este año también se han aprobado leyes dirigidas a la costa caribe y se han ratificado algunos convenios internacionales y también apoyo legislativo a la gestión del gobierno alrededor de la cooperación internacional para la buena gestión ambiental. Lamentablemente todos estos esfuerzos caen cuando no se tiene la participación ciudadana, la misma dirección general de participación ciudadana de la Asamblea Nacional ha desaparecido. A nivel internacional para reformar o crear leyes se consultan con especialistas en la materia antes de ser aprobadas, dijo Manzanares. En el mundo moderno, en los países modernos, estas leyes son consultadas con los especialistas, son evaluadas, en algún momento también hacen el derecho corporativo, pero en esta ocasión las leyes que han venido aprobando, lamentablemente después de la pérdida del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Telles, ahora carecen de esa fuerza, de cómo es la participación ciudadana y la integración de especialistas a la misma. Eso debilita totalmente cuando se va a hacer uso de la misma ley, también porque no es reglamentada como se debería de ser al espíritu que tiene la ley. Para Noticias 12, Castalia Zapata.